La próxima Jornada Mundial de la Juventud, después de las 2 a nivel de 8 años, será en el 2019 en Panamá. Ha pasado un año desde que el Papa Francisco anunció al mundo que Panamá será la sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. Desde la importante noticia han sido muchos los avances realizados por miembros del Comité Organizador Local para este gran encuentro internacional de la Iglesia Católica, donde se espera que participen miles de peregrinos de todo el mundo. En noviembre del 2016, el Santo Padre asignó el tema de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego del viaje realizado a Roma por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, como parte de la preparación para la Jornada Mundial de la Juventud 2019, el primero en visitar suelo panameño fue el cardenal Kevin Farrell, quien llegó el 5 de diciembre del 2016 con su equipo de trabajo para iniciar los preparativos del encuentro internacional. Posteriormente arribó a Panamá Domenico Gianni, responsable de la seguridad del Papa Francisco y encargado de las delegaciones de distintos países que vendrán al Istmo para el 2019. El 9 de abril, Domingo de Ramos, celebrado en la Plaza de San Pedro Roma, el pontífice entregó los símbolos de la JMJ 2019 a jóvenes panameños. La Cruz Peregrina y el ícono de la Virgen María arribaron al país el 13 de mayo y fueron recibidos en la capital panameña por jóvenes que participaron de la vigilia. El 14 de mayo, la Cruz de la JMJ 2019 y el ícono de la Virgen María presidieron la 47ª cita eucarística celebrada en la Arena Roberto Durán. Los símbolos comenzaron su peregrinaje en centros educativos, universidades y parroquias de la capital y Colón. Ambos símbolos deberán partir en agosto hacia los países de la región y retornarán en agosto de 2018. Durante la cita eucarística, también se mostró el logo de la JMJ 2019. El 3 de julio, se dio a conocer el himno de la JMJ, que se une al logo para darle identidad al encuentro internacional. El 20 de julio, el arzobispo Ulloa confirmó que el lugar para los actos centrales de la JMJ 2019 sería la cinta costera 1. Tras la planificación, diferentes direcciones del comité organizador comenzarán con el plan del trabajo rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Yami Rivas, Next Noticias.